hola chicos bienvenidos acá a un nuevo vídeo en el maravilloso universo de avatar world y como pueden ver si al fin tenemos la casa kawaii por fin salió para todos los dispositivos y en todo el mundo debo reconocer salió en argentina ayer a las 11 y media de la noche era retarde chicos yo ya estaba en la cama desaseguro pero bueno hoy estoy haciendo el vídeo súper tempranito para todos ustedes para que vean que estoy al tanto y al pendiente de todas las actualizaciones que salen en este increíble universo que es el de avatar world pero antes de empezar les recuerdo si son nuevo en avatar world o si estás nuevo en este canal no te olvides suscribirte y muy importante chicos activar la campanita para no perderse ningún vídeo también les recuerdo dejar su hermoso like y un muy lindo comentario para que la familia de los van y si no siga creciendo cada día más y más bueno tenemos tanto la casa como nuevos paquetes para expandir y hacer mucho más grande nuestra casa vamos a estar viendo esto primero tenemos la casa grande miren lo que es la convierte en una casa gigantotototota inmensa vamos a ver si nos deja ver un poco no no nos deja ver nada solamente nos muestra que la granda y nada más tenemos piso kawaii de bebé del tercer piso wow incluye incluye esto incluye esto chicos tenemos el jardín kawaii también la habitación de niños kawaii tenemos los electrodomésticos kawaii y tenemos bueno eso ya lo teníamos el maquillaje kawaii bueno y estas nuevas ropitas kawaii que están muy muy lindas bueno o sea si compramos todo este paquete que sale 5 dólares viene con todo esto chicos viene con todo esto todo 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 así que está increíble increíble 5 dólares por todo eso bien ahora vamos a ir a ver la casa quiero verla ay que bonita que es me muero parece que tenemos buenos espacios bien bien me gusta tenemos segundo piso bien pareciera grande vamos a ver los muebles que tenemos vamos a ver acá los muebles que tenemos acá esto a ver ay que lindos que son bueno esto ya que lo quedó ahí lo vamos a dejar por ahí pero tenemos un montón de cosas muchas cosas miren ay está hermoso esas repisas yo creo que están un poquito de más acá vamos a mover estas cosas de lugar vamos a poner este por ejemplo por acá ay chicos miren estas plantitas cuantas alfombras muchas alfombras muchas alfombras tenemos chicos vamos a poner esto acá porque la gente entra y deja de bueno las cosas en su carchero no así y así miren bien bonito pueden dejar su calzado y pueden dejar su abrigo ahí qué bonito me gusta ay esta alfombra puede ir acá tranquila ah no da yo quería que quedara ahí y no me deja no bueno no importa soy feliz igual soy feliz igual vamos a dejar esto acá esto acá tenemos muchos adornos muy lindos como pueden ver todo muy lindo ahí vamos a dejarlo parece como si fueran esas casitas para que caminen los hamsters no les parece eso parece la casita para que caminen los hamsters se los juro se los juro que parece eso vamos a ver acá no me deja poner nada bueno no me deja poner nada no me deja poner nada en ese sector vamos a abrir la segunda caja a ver qué es lo que tenemos la cocina oh ay me muero de amor ay pero está tapando la ventana no pasará nada bueno vamos a mover el reloj lo vamos a poner por acá a ver vamos a ponerlo por acá ahora el reloj ahí está vamos a ver la cocina chicos la cocina hermosa ahí ay tengo una alfombra que tiene forma de huevo frito me muero de amor vamos a poner las sillas vamos a sacar esta ahí vamos a poner este mueble por acá ahí yo creo que ahí va bien miren ay que lindo y obviamente todo es personalizable o sea todo podemos cambiarlo de color chicos vamos a cambiar esto por ejemplo de color vamos a hacerlo violeta miren que lindo que está y este vamos a hacerlo rosadito ahí está miren que bonito todo cambia de color es genial está genial tenemos esas lámparas tenemos un montón de adornitos acá tenemos la mesa con las sillas a ver vamos a poner las sillas acá vamos a poner una silla no voy a poner las sillas de conejito me parece que voy a poner las sillas de conejito las sillas de conejito ahí está ahí miren que lindo que queda me muero de amor no ya está me he enamorado de esta casa me he enamorado definitivamente voy a vivir acá yo voy a vivir acá voy a ir al segundo piso a ver que es lo que tenemos tenemos acá esto que es el dormitorio miren que bonito que está vamos a mover la cama de lugar no me deja ponerla contra la pared bueno ah este es el baño ok bueno es el baño no puedo ponerla contra acá ahí hasta acá llegamos bueno no me deja ponerla contra la pared la voy a dejar ahí solo porque yo quiero tenemos otro armario tenemos varios armarios como pueden ver percheros tenemos varios percheros varios varias sillas miren estas luces y quiero ver el baño ver lo que es vamos a ver que nos trae baño de ranita no sé si soy muy fanática del baño de rana pero bueno tenemos un baño de ranita amo el inodoro que sea con tapa de frutillita eso si lo amo y oh no sé lo que es pero está hermoso está hermoso tengo que abrir el resto de las cajas acá que tenemos tenemos esto y tenemos un par de macetitas hermosas divinas divinas chicos vamos a ver en el piso de abajo las otras cajas que tenemos estoy dejando todo hecho un lío no sé si se dieron cuenta está toda la casa hecha un lío ya la voy a acomodar ya la voy a acomodar pero el ciclito lleva tiempo un soporte para gatitos pero yo no tengo gatitos yo tengo perrito bueno un arenero eso puede servir igual pero yo tengo perrito no tengo gatito me están discriminando aquí la chicos acá para poner los libros vamos a poner una lámpara en el medio ahí está vamos a poner ahí y voy a poner ahí ahí está ay se ve realmente hermoso me encanta me encanta está todo realmente divino así que chicos espero que hayan disfrutado muchísimo de este video recuerden que los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de un ratito súper chiquito nada más chao chao recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales tanto en instagram como en tiktok bunny punto guión bajo punto y griega te ahí voy a subir siempre videitos posts y cosas que te pueden llegar a gustar muchísimo ahora sí chicos espero que disfruten de mis videos y ya lo saben los quiero mucho nos vemos en un ratito chao chao si te ha gustado el video no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia chao chao